hola hoy le grabamos cómo está lloviendo en managua y algunos departamentos de nicaragua hoy 4 de mayo empezaron ya las primeras lluvias de invierno en nicaragua todo lo que es la capital carretera sur carretera nueva león carretera vieja león carretera masaya carretera norte tipitapa está una llovizna pareja así que les invito primero que todo a revisar su vehículo antes de salir al trabajo a ser mandado a dejar a los niños al colegio y sobre todo también revisar los tricos de los parabrisas del vidrio delantero luego les invito a que pasen por su taller de confianza o los talleres de mecánica a darle su chequeada a lo que es los frenos luego también a revisar un poco el aire acondicionado recuerden que cuando está lloviendo se nos nublan lo que es el parabrisas el vidrio y sobre todo les quiero comentar para todas las personas que caminan en moto pues lleven su capote su sombría su bota porque pues la lluvia va a estar bastante fuerte durante esta semana que va a iniciar ya el invierno las autoridades han comunicado de que se prevé que la segunda semana de mayo inicie ya lo que son las fuertes lluvias del invierno en nicaragua así que también hay que prepararnos para ir a los trabajos con su capote su gorra sus botitas para la lluvia también lo que es un paraguas pequeño siempre es bueno caminarlo por los imprevistos de que puede llover en cualquier momento son las 7 y 10 de la mañana que les estoy grabando este vídeo 4 de mayo del año 2021 y pueden ver de que la lluvia está totalmente pareja carretera sur bata hola algunos lugares de managua también amigos nos han estado diciendo de que la lluvia no ha parado y así ya pues se puede decir de que es la primera lluvia de mayo en nicaragua les comparto como está también nublado en la zona de mateare carretera nueva león lo que ciudad sandino la cuesta el plomo y les invito a que siempre manejen despacio recuerden que lo importante es llegar no llegar primero y sobre todo también revisemos el estado de la llanta si andan bien lisa les invito a que hagan la inversión de comprar aunque sea las llantas delanteras nuevas y las de adelante las pasamos para atrás esto para garantizar un buen frenado frenar en seco como dicen con buenas llantas así que ya saben los que van a mandar a los niños al colegio su chaqueta su sombrilla y sobre todo tratemos de que los niños no se mojen por para evitar las enfermedades respiratorias luego de esto una vez más les invito a suscribirse al canal nicaragua a activar las campanitas las notificaciones y sobre todo a manejar de espacio en las carreteras panamericanas norte y sur y hacia los departamentos les invito a que nos dejen sus comentarios preguntas dudas y opiniones sobre los temas que nosotros tocamos vuelos turismo donde comer donde ir hoteles restaurante esta es una imagen de cómo está lloviendo en los que ciudad sandino carretera nueva león mateares león y chinandega así que ya saben esta es una de las primeras lluvias del mes de mayo en nicaragua les invito a que compartan el vídeo con sus amigos y familiares en el extranjero hasta un próximo vídeo